Las redes sociales son el mayor marketplace del mundo. Te conectan con personas internacionalmente. Creo que es muy importante saber moverse en este aspecto. Tengo a una amiga y una influencer en el mundo del arte contemporáneo. Sarita Saldívar tiene más de 15.000 seguidores en Instagram. Es asesora de arte contemporáneo y además es directora de la maestría de arte en la Universidad Complutense y va a lanzar la primera feria de cerámica en Madrid. Si eres artista y quieres vivir del arte, tienes que vender. Y en un mundo como el que tenemos ahora, que hay más artistas que jamás ha habido, entonces tú tienes que ser un empresario. Quiere decir, un tipo que sepa llevar su parte legal, que sepa de propiedad intelectual, que sepa de marketing. No te digo que seas un experto en nada de esto, pero sí que tienes que tener unas mínimas ideas para poder llevarlo a cabo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez-Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono. Vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor, suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy tengo a una amiga y una influencer en el mundo del arte contemporáneo. Sarita Saldívar tiene más de 15 mil seguidores en Instagram, pero es que hace muchas cosas, Sarita. Sarita es asesora de arte contemporáneo y además es directora de la maestría de arte en la Universidad Complutense y va a lanzar la primera feria de cerámica en Madrid de arte y cerámica. Bueno, muchas cosas que platicar contigo. Sarita, bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Un placer estar aquí contigo hoy. Oye, Sarita, pues como ya dije, hay muchas cosas, pero ¿por qué no empezamos por el principio? Tú eres arquitecta. Sí. Estudiaste arquitectura y tú dices por ahí que siempre te ha gustado el arte, que ibas a las galerías y también hiciste estudios de arte. ¿Estudiaste en Sotheby's? Hice un curso en Sotheby's, sí. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo es que decides, después de estudiar la carrera, decides empezar a incursionar en el mundo del arte? Bueno, yo siempre había querido estudiar algo relativo al arte, pero en mi casa no estaba como bien visto. Entonces, busqué la carrera que era más artística dentro de las técnicas. Es un puente. Es un puente, sí. La verdad es que estoy muy contenta de haber estudiado arquitectura porque arquitectura te da, primero, una capacidad de trabajo espectacular, te da una cosa que es fundamental, que te enseña a resolver problemas y luego es una carrera muy bonita. Es dura, pero también eso te da cierta resiliencia. Y nada, luego, cuando terminé la carrera, llegó la crisis del 2008, toda la crisis inmobiliaria, no había trabajo de arquitecto, y dije, pues, bueno, empecé a explorar y poco a poco, no sé, la vida me ha ido llevando. O sea, no ha sido una decisión predeterminada, ha sido un poco la vida. Que casi siempre pasa así. Entonces, ahí es cuando decides meterte a estudiar algo de arte contemporáneo. Exacto. Sí, ahí ya me pongo a estudiar y, bueno, empiezo a trabajar de una manera un poco, pues, como te digo, natural. O sea, al principio, cuando alguien tenía una boda, me preguntaban qué pieza tenían que regalarle porque sabían que yo iba a ir a todas las galerías. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta que podía sostentarme o vivir del mundo del arte solo, que era lo que yo quería. Bueno, y además, olvidé decir que tienes una residencia de artistas, lo cual vamos a hablar, pero terminemos en tu formación. Y además estás haciendo ahorita tu doctorado. Doctorado, ¿cómo influye el arte público en la percepción? O sea, quería un poco unir las dos cosas en las que trabajo. O sea, mi punto de mi carrera de arquitecto con mis estudios de arte. Entonces, es una tesis que trata sobre cómo el arte público en el entorno urbano influye en la calidad de vida del ciudadano, en el urbanismo, en la ciudad en general. Maravilloso. No sé cómo te da tiempo. Y después, eres asesora y trabajas con muchos artistas emergentes. Sí. Y además, tú tienes un concepto que dice llave en mano. ¿Qué es eso? Bueno, muchas veces trabajo con marcas que me proponen que les organice una exposición o con instituciones o con diferentes medios y les organizo la exposición en llave en mano. Quiere decir, o sea, que básicamente les comisario la exposición, les selecciono los artistas, me encargo del transporte, de los seguros, o sea, todo para que simplemente tengan que inaugurar. ¿A quién asesoras? Pues asesoro, la verdad es que es variado. Hay gente que nunca ha comprado arte, pero que quiere comprar algo para su casa y de repente me llama. Oye, Sara, mira, tengo este presupuesto, tengo esta pared detrás del sofá, pero quiero poner algo de arte. Y tengo muchos clientes así, que no son coleccionistas, pero que quieren poner arte en su casa. Y luego ya tengo otro tipo de cliente, que es el coleccionista puro y duro, que lo que busca es una pieza muy específica y que a lo mejor le cuesta encontrarla. Y, bueno, pues al final como conozco a mucha gente y estoy en el mundo, pues les puedo buscar esa pieza. Y dices que trabajas también con arquitectos y con diseñadores. Sí. ¿Y cómo es? Para que desde el principio, cuando se está diseñando el lugar, se piense en el arte. Con arquitectos sí, suele ser así. Y con los decoradores es ya más, cuando ya tienen el proyecto decoración hecho, pues me llaman y vamos a buscar una pieza para este espacio. Y es lo que hacemos también. Y tus artistas son casi siempre emergentes, ¿no? Artistas muy jóvenes. Normalmente sí. O sea, cuando trabajo con este tipo de proyectos suelen ser artistas emergentes. Luego, cuando trabajo con coleccionistas, ya puede ser cualquier tipo de artista. Bueno, ahora hablemos del núcleo, que yo creo que les interesa muchísimo a los artistas que están viendo aquí. Tú tienes una residencia para artistas, que no hay muchas en España, y tú tienes una que se llama El Núcleo en el 2018 es cuando abres. Sí. Nos cuentas un poco de qué se trata, cuántos artistas tienes al año. Pues mira, El Núcleo nace en 2018, como tú dices. Este año hacemos el quinto aniversario. Y pues surge porque mi marido tiene una finca muy bonita a 45 minutos de Madrid, en el Espiná, en Segovia. Y esa finca pues tenía ciertos espacios, porque es una yeguada, y entonces tenía espacios para los mozos de los caballos. Entonces, se quedaron libres algunos espacios y pensé, esta es mi oportunidad para rellenarlo con arte. Y hicimos una primera prueba y los artistas dijeron que sí. Y dije, pues a lo mejor es que hay un interés. Invitamos el primer año a Jong-ho, que es una artista que trabaja con Sabrina Merrani, que es un coreano espectacular, y a Regine Schumann, que es una artista alemana que trabaja con Rafael Berzernando. Y los dos lo disfrutaron muchísimo. ¿Cuánto tiempo van? Van un mes. Van un mes. ¿Y qué les ofreces? Pues mira, les ofrecemos primero la estadía, full board, que más, luego les ofrecemos un video entrevista, que luego ellos pueden utilizar para su promoción y les hacemos siempre al final un vernisage, una especie de evento en el que ellos muestran lo que han creado. ¿Y quiénes pueden aplicar? Porque yo de tu página veo que dices artista de media carrera con solo shows en instituciones, galerías o museos. Bueno, sí, eso es lo que pone en la web, pero en realidad puede aplicar cualquier tipo de artista. De hecho, nunca habíamos tenido, o sea, siempre han sido artistas invitados, pero el año pasado tuve un artista que me hizo una propuesta, le vi, me encantó y estuvo con nosotros. O sea que estamos abiertos a recibir propuestas siempre. Uy, pues eso es para que tomen nota todos los artistas que te están escuchando y de edad no importa. Edad no importa. Y medio tampoco lo que trabaja. es más, lo de la edad me parecía una cosa como importante porque tú sabes que todas las residencias dicen pues jóvenes hasta 35, pues me parece que es un poco como ponerle puertas al campo, o sea, la edad no es una cosa. De hecho, Regina Schumann, que es la segunda artista que estuvo con nosotros, es una señora que ya sus hijos se habían venido de casa y en el momento en el que le ofrecimos ir a la residencia fue un momento como de ¿sabes? Lo del nido vacío y dijo que le pareció como una oportunidad espectacular porque no hay residencias para gente mayor o no hay residencias donde tú puedas ir con tus hijos o con tu pareja y nosotros queremos ser súper flexibles con eso, la gente viene con quien le da la gana. De hecho, Santiago Parra ahora que viene en agosto viene con su mujer y su hija. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué es lo que pides tú a cambio? No pedimos nada a cambio ofrecemos la posibilidad de que dejen una obra a la residencia eso siempre lo ofrecemos pero no es obligatorio. Oye, ¿cuántas residencias hay en España? ¿Tenemos idea? No hay muchas o sea, que sean que estén como profesionalizadas yo creo que no hay muchas. Pues me parece fantástico que tengas y además yo sí conozco el lugar donde está el núcleo les quiero decir que es una gozada o sea, el que no se inspira ya es porque de verdad no tienes porque es campos y caballos naturaleza qué bonito esa es una de tus labores y vámonos ahora al área docente a la otra ahora tú estás abriendo la maestría en arte en la Universidad Complutense es así dirigiendo Sí, este es el primer año que estamos haciendo la primera edición que se llama el máster se llama el artista como empresario y los distintos negocios del arte en octubre empezará la segunda edición y es un máster que está dirigido a cualquier persona que se quiera dedicar al mundo del arte y que quiera profesionalizar su práctica sí en realidad en un principio estaba muy dedicado a artistas pero nos hemos dado cuenta que galeristas cualquier persona que se quiera dedicar al mundo del arte necesita de esta información o sea, es como el negocio negocio unido al arte porque ahora sí que pudo como dirían las abuelitas de puro arte no se puede vivir hay que saber exacto sí el arte siempre está unido a esta idea filosófica bellísima que no puede estar unido a una transacción económica pero la realidad es que si eres artista y quieres vivir del arte tienes que vender y en un mundo como el que tenemos ahora que es un mundo muy complicado en el que hay más artistas que jamás ha habido la competencia es feroz entonces tú tienes que ser un empresario pero un empresario quiere decir un tipo que sepa llevar su parte legal su parte fiscal que sepa de propiedad intelectual que sepa de marketing o sea, no te digo que seas un experto en nada de esto pero sí que tienes que tener unas mínimas ideas para poder llevarlo a cabo ¿ya empezó la maestría? sí ahora estamos este divide en cuatro módulos y están en el tercer módulo qué bien y tú ahí ayudaste a idear todo el contenido todo el currículum y los ponentes la verdad es que es un máster que es sumamente práctico tenemos 72 ponentes que es una barbaridad decimos que es como cuando vas a un restaurante esos estrella Michelin que hay 500 cocineros y tú estás solito comiendo pues es un poco esa idea es gente que sabe muchísimo de su tema en concreto y son es muy práctico ¿hay algo similar en España? yo creo que no es la primera vez que se está haciendo sí y sobre todo ¿quiénes son los que lo cursan? ¿artistas? el 80% no, un poquito menos el 60% de artistas y luego hay gente que se dedica pues tenemos dos personas que se dedican a hacer exposiciones ¿sabes? como para empresas tenemos un galerista hay una persona que es que ha comprado un estate de un artista y entonces lo quiere promocionar es variado ¿y cómo fue que tú llegaste ahí? pues porque yo cursé un máster y no me pareció que estuviese a la altura y encontré y encontré que no había nada que te pudiese dar toda esta información y entonces es cuando tú ideas tú no no estás dando clases no estás en contacto con los alumnos ahí bueno yo he dado clase en el primer módulo y sí estoy en contacto porque voy constantemente a verles a estar con ellos a enterarme de cómo van las cosas luego tenemos muchas visitas también porque esa parte de la practicidad también es pues ver las cosas desde dentro qué bien pues sí y si tú estás ahí ¿cómo ves a los alumnos ahora? están muy contentos o sea la verdad es que el feedback es muy bueno están están haciendo ahora un el TFM que se llama es el trabajo fin de máster y están haciendo unas cosas espectaculares o sea que que creo que está resultando muy bien ¿y a ti qué te da? a ti como Tarita Saldívar que tú estás en el arte yo me imagino que eso es como una boca en aire fresco estar con con alumnos con ideas nuevas con darte cuenta de todo lo que lo que está sucediendo ahí sí sí salen los los alumnos listos para enfrentar el mundo por lo menos con más armas exacto sí yo creo que la clave es intentar profesionalizar lo que es el mundo del arte en España y para eso hace falta que la gente estudie cosas transversales porque si solamente estudias arte y solamente sabes hacer una escultura y la haces fenomenal pero no tienes otros conceptos es difícil es difícil que te puedas mover bien Sarita cuando empezamos a hablar ahorita en la en la entrevista yo te presenté como influencer porque es verdad que si sabes hacer algo tú también muy muy bien es manejar los medios sociales que no todo el mundo hay mucha gente como bien lo dices que se dedica al arte y desconoce otras cosas ¿cómo crees que los medios sociales ayudan tanto como asesora de arte como los artistas? pues yo creo que es fundamental creo que sería no muy inteligente darte la espalda a uno que es las redes sociales son el mayor marketplace del mundo entonces te conectan con personas internacionalmente creo que es creo que es muy importante saber moverse en este aspecto y de hecho en el máster tenemos una parte que es solamente una ponencia sobre cómo utilizar tus redes sociales para poder vender en ellas ¿de verdad? pero para poder vender o para que galerías te vean para ambas cosas sí para todo ¿y tú iniciaste tus redes sociales como cazadora de arte huntress of art ¿cuándo? no me acuerdo hace muchos años sí te pusiste ese me gusta mucho como huntress of art huntress of art es el nombre de mi empresa y sí la verdad es que es un nombre que no sé que tiene el catch ¿no? oye ¿y cómo ves ahorita ya estábamos hablando y tú que estás en contacto tanto con artistas jóvenes como con estudiantes ¿cómo sientes el mercado en España el mercado del arte de artistas y en general la escena de arte? bueno la escena del arte en España es complicada creo que tenemos unos artistas espectaculares buenísimos tenemos unas galerías muy buenas tenemos pocos coleccionistas ¿y por qué? pues mira no lo sé es la gran pregunta no lo sé creo que porque no hay como una cultura de coleccionismo como puede haber en Latinoamérica como puede haber en Norte de Europa como en América no hay y no sé cuál es el motivo quizás porque los españoles vivimos mucho de puertas para afuera y no tanto no invertimos tanto en lo que pasa dentro de casa puede ser eso motivo de impuestos tal vez motivo de impuestos y luego creo que también hay una hay una falta de de lo que son las instituciones gubernamentales de promover el arte de promover el arte español en el extranjero que eso es fundamental y no se está haciendo tanto como se debería porque al final nuestros artistas los que salen fuera salen ellos solos necesitamos un poquito más de ese impulso para que todo el círculo funcione es cierto pero las galerías hay muchas galerías españolas que de hecho bueno no muchas más bien pocas pero pero que sí se toman muy en serio el poder exportar a los artistas y llevarlos a ferias y enseñarlos aunque eso implique por lo menos los primeros años no vender porque hay muchos artistas que hasta que no los conocen no los venden pero es una responsabilidad de presentar estos artistas pero bueno yo te pregunto eso porque sí me parece que ha cambiado mucho el mercado post pandémico y hay mucho más por lo menos galerías híbridas o espacios que están surgiendo artistas hay unos grandes artistas en España y hay una escena que también hay muchos inversionistas que han venido y que ha abierto otro mercado del arte ¿no? otra cosa que no existía antes oye ¿qué consejo le darías a los coleccionistas que empiezan apenas que quieren hacer sus primeros pininos? mira yo creo que la palabra coleccionista es como muy fuerte creo que considerarse coleccionista puede ser alguien pues tipo vosotros que tenéis una señora colección y que realmente hay un una idea de comprar habitualmente y con una idea global de lo que es la colección yo creo que el resto de personas lo que hacemos es comprar arte y habría que buscarle otro título para que no sea tan impresionante ¿no? tan yo creo que separa un poco de la realidad entonces alguien que vaya a empezar a comprar arte le diría que primero que vea muchísimas cosas que se va a llevar todas las galerías que se den miles de paseos por museos que se informe que lea luego le diría que si ya tiene una idea y quiere empezar a comprar después de mucho tiempo que a lo mejor sí que se vaya de la mano de un asesor porque nosotros lo que hacemos es de todas las ideas que tú tienes que tú quieres comprar a lo mejor te gusta un artista y otro nosotros podemos decirte pues mira yo creo que a lo mejor este artista le va a ir mejor porque va a tener estas exposiciones o porque va a trabajar con estas galerías y si ya tenemos claro que artista de todas las obras que tiene a lo mejor este periodo es mejor o sea es más fácil investigas la haces la tarea de investigas claro o sea porque al final nosotros estamos permanentemente estudiando y viendo y la otra persona pues tiene su trabajo y entonces yo creo que otra vez volver a lo de profesionalizar poder utilizar igual que vas cuando tienes una dolencia vas a un médico específico pues para esto igual utiliza a alguien que se dedica su tiempo a ello a que te ayude porque además es que no te va a costar más dinero y es una manera de comprar más inteligentemente yo creo entonces es más bien tú saber escuchar lo que están buscando sí y darles opciones que tengan que ver con sus intereses sí por un lado sí pero por otro lado a veces es un poco una cuestión también como de educar con todo el respeto pero también es un poco eso decirles pues mira quizás esto que estás viendo no es lo mejor qué te parece esta otra opción sabes darles opciones y hay coleccionistas con los que o personas que se interesen en el arte que tú dices mira yo no soy la persona apropiada porque tu gusto no va tanto en mi línea te recomiendo no me ha pasado no pues bueno oye yo quiero que nos des la primicia de esta fantástica feria primera vez en España y segunda en Europa por lo que me has contado que se hace una feria de cerámica y arte ¿cómo se llama? Ceratmic 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 cuéntanos ¿de dónde nace esa idea ¿qué es? pues mira Ceratmic nace con mi socia Alejandra Arias que es un pequeño genio y nada tuvimos la idea porque vimos la feria de Bruselas que acaba de ser en febrero es la primera feria que se ha hecho de arte y cerámica y pensamos no tenemos que estar siempre a la cola España tiene que estar de los primeros entonces nos lanzamos con esta idea de hacer la primera feria de arte contemporáneo y cerámica es decir son artistas que utilizan como medio la cerámica y que cada vez hay más además y entonces ¿la hacen cuándo? ¿dónde? la hacemos del 6 al 9 de junio en el Palacio de Santa Bárbara de Madrid que es un palacio precioso está en una zona súper céntrica en Alonso Martínez para que todo el mundo pueda acercarse y nada estamos muy contentas y me parece muy interesante porque lo hablábamos ahorita hay mucha gente que piensa yo no puedo comprar arte porque una o no tengo el espacio o para qué lo uso o es muy caro hay ciertas ferias que cuando preguntas el precio se te cae la cara dices no en cambio con la cerámica no pasa lo mismo exacto yo creo que la cerámica lo que tiene es que es más accesible a cualquier tipo de público porque al final es un objeto entonces yo creo que no solamente va a ser gente que compre arte sino también hay gente que a lo mejor le parezca simplemente bello y lo quiera tener en casa ¿sabes? creo que tiene esa transversalidad la puedes usar sí es eso es arte que a la vez puedes usar y además hablamos de que muchísimas galerías tienen dentro de su cartera de artistas artistas que trabajan entre varios medios con cerámica y ahorita ¿cuántas galerías llevan? ¿cuántas van a participar? pues creemos todo esto hay que cerrarlo creemos que 15 Sarita además de que los visitantes pueden ir y ver todas estas cerámicas y que son accesibles y que son mucho más amables lo que puede ser una obra tú me comentabas que van a haber talleres sí vamos a tener talleres de cerámica todos los días impartidos por propios artistas entonces sí ya no va a ser simplemente artesanía sino el artista trabajando con la cerámica y la gente se puede apuntar a esos talleres y ver cómo ese artista utiliza la cerámica para su obra y pueden ser también estas involucrando a los niños o sea son talleres para adultos para niños o qué vamos a hacerlos todos para adultos y el domingo creemos que serán para niños pues fíjate que me parece fundamental porque además en España muchas artesanías se están muriendo entonces yo sé que esto es otra cosa es arte y cerámica pero sí me parece muy importante que estos talleres que están en en peligro de extinción vean tengan una mirada hacia el arte y artistas se puedan acercar a trabajar con la cerámica y eleven absolutamente es rescatarlo es rescatarlo y aparte yo creo que es una se van a nutrir los propios talleres de esos artistas que les van a dar ideas nuevas creo que es importante eso va a funcionar me parece una idea fantástica y yo creo que muchas felicidades por estar llevándolo y para que España como tú bien dices vaya a la cabeza y no a la cola exacto ojalá que así sea yo creo que les va a ir muy bien y además hay que mencionar Sarita para la gente que quiere visitarlo que va a haber piezas de todos los precios sí va a haber piezas de todos los precios que podemos para que la gente tenga esa accesibilidad o sea ¿cuánto te puede costar una pieza? pues yo creo que podemos estar hablando a lo mejor de alguna pieza puede estar en torno a los 500 euros y a la más cara a lo mejor 50.000 sí que no es como una una feria como Basel en donde encontrarte algo de menos de 5.000 es muy complejo exacto pues me parece fenomenal y después ya veremos hacia dónde nos lleva esa feria ya seguiremos el recorrido a ver que Sarita no sé algo que quieras hablar de a los jóvenes que te están viendo artistas coleccionistas estudiantes que les quieras dar consejos pues nada que disfrutéis mucho del mundo del arte que es una maravilla que se apunten al máster que van a aprender un montón que apliquen a la residencia y que vengan a la feria todo junto todo la vez todo la vez oye y no hablamos nada más por último de tu colección que tú también tienes una colección increíble de artistas divertida sí bueno yo me lo paso muy bien te digo que la palabra coleccionista me suena como muy grande pero pero sí tenemos una pequeña colección que cada año compramos dos o tres piezas y y la verdad es que la disfrutamos muchísimo claro y las vendes es para ti para tu propio uso cuál es tu pues todavía no he vendido ninguna pero no descarto hacerlo la verdad es que creo que también es importante que en una colección se vaya renovando renovando y vaya cambiando y y el gusto que tienes en un año puede ser que a los diez años sea distinto o sea que también tiene que ir cambiando como cambias tú pero entonces tú estás hablando de renovar no de una colección de vender para revalorizar o sea no no para para hacer dinero o también eh también espero pero no no es la idea no la idea es más refrescarla renovarla y que se vaya adaptando un poco también tú vas sabiendo cuando vas haciendo la colección vas sabiendo hacia dónde quieres ir no creo que que eso no lo sabes muchas veces cuando estás en ello pero lo ves un poco con distancia y dices pues esto ya no pega aquí o ya no ya no habla de mí tú crees que se puede comprar arte como inversión o esa es otra cosa yo creo que sí yo creo que no se pelea el concepto del arte mismo cuando lo ves como inversión no no lo creo creo que comprarlo solo como inversión es una tristeza creo que es difícil comprar para dar el pelotazo como la gente piensa creo que de en una colección a lo mejor si compras doscientas piezas una sí que pega a eso pero pero comprar solo por eso me parece triste y creo que complicado oye Sarita otro punto tú que estás bailando en muchas pistas del arte contemporáneo ya sea como como parte directora enseñando como coleccionista como asesora ya hemos hablado de los de los jóvenes que se como salir y como que se pueden meter a tu máster y que pueden sacar de ahí o o artistas que pueden aplicar al núcleo pero si hay alguna persona que estudió historia del arte o filosofía ¿cómo te vuelves asesora de arte? o sea ¿cómo hay un camino o cómo es que se prepara uno para de repente decir bueno pues yo soy asesora o te llega solo es de una manera orgánica? yo creo que es una de una manera orgánica yo creo que es alguien que realmente sea un apasionado y que esté muy en el mercado pues que conozca a todas las galerías a todos los artistas es una labor creo que de muchos años o sea no puede ser de un día para otro claro y además de muchos viajes ¿cuántas ferias te echas tú? viajas muchísimo todas las que puedo entonces si hay alguien que te está viendo que dice a mí me gustaría porque yo sé y todas mis amigas me preguntan ¿qué consejo le darías para decir? bueno yo en algún momento me gustaría ser también asesora pues creo que es lanzarse tampoco no hay ningún tipo de estudio predeterminado creo que es leer mucho visitar mucho y tener gente que confíe en ti al principio oye Sarita pues muchísimas gracias vamos a ir seguramente a la feria de cerámica y arte por supuesto y yo le digo a todas las personas que nos vean que por favor le echen un ojo al núcleo y a ver si como dices que si aceptas que te manden propuestas por supuesto ahí te van a llegar a donde te las hacen llegar elnúcleo arroba fundacionesez.com perfecto algo más que quieras comentar que no te había preguntado nada más Lorena millones de gracias por tenerme aquí muchísimas gracias a ti Sarita y mucho éxito